Miren mis amigos, aquí les dejo este pequeño video. Con esta comida sencilla y típico de la mixteca oaxaqueña. En la mixteca se le conoce como yiki. Y en otras partes de Oaxaca se le conoce como ceguesa. Miren qué delicia. Esto sí que es Spoonman Har en Zestrel. Los que conocen, esta comida saben que es muy rica. Está muy caliente. Recién salida del horno de la estufa. Ahora sí ya me voy a servir. Miren qué delicia. Y si les gustó este pequeño video, mis amigos les pido que me regalen un like. Saluditos para todos en donde quiera que van a mirar este pequeño video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!